Bueno, seguimos con sellos. Aquí tenemos uno de Ceylon, de 75 céntimos. Este parece ser que es de 1966. Ya veis aquí, ahí se ve un ave. No sé qué ave será. Ya os comento que no lo sé. Aquí parece que trae 74, pero parece ser que este sello salió en el 66. Bueno, ahí os voy a dejar este bonito sello de Ceylon. Voy a ir a almorzar un poco, voy a comer un poco. Y luego seguimos un poquito más con sellos, amigos. Bueno, ya sabéis, si queréis ver monedas, también Roberto Pérez Catalán, Errores, Monedas. En Youtube o Monedas. Roberto Pérez Catalán, Monedas. Bueno, amigos, ahí vos dejo. Voy a ver si almuerzo un poco, si como un poco. Y luego ya me pongo más con vosotros. Venga, amigos, un abrazo. Gracias por ver mis vídeos. Hasta ahora.